Antes de empezar con el video, los saludos de hoy. El primer saludo es para el Chocomilk. El segundo saludo es para Según Wikipedia. Bueno, ahora sí, comencemos. Hey, ¿qué tal chicos? Estamos en un nuevo video de Roblox. Si no me conocen, yo me llamo SimsGamer789 y hoy vamos a jugar Panic en Roblox porque ustedes lo eligieron porque ustedes lo pidieron. Entonces, sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Como pueden ver, tengo hacks aquí. Aquí están los hacks. Se puede activar el good mode. Aquí está. Puedo activar cualquier cosa. Por ejemplo, puedo activar el teleport, pero ese no me gusta. Y bueno, ya empieza la partida. Esperemos ganar y que me toque hacer Panic o Feliz. Se llama, creo. Sí, se llama. Se llama Feliz. Se llama Feliz. Muy bien, entramos a la partida. Muy bien. Activo el good mode. Cada vez que tengo activado el good mode, siempre me toca hacer Panic. Y como pueden ver, si activo el good mode, paso por aquí. Tengo este. Muy bien. No sé nada más. Por ejemplo, aquí ya estoy fuera del mapa. No sé nada más. No sé nada más. No sé nada más. No sé nada más. A ver si me toca hacer el asistido. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a activar el mapa. Esto va a ser culpa de papa. Pero a ver si es lo que compré. Tengo en este... Los hacks. Punto por cualquier parte. Entonces. Bien. Ya tengo lo primero, lo primero. Ya, 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 lo primero. Y luego luego empezamos, chicos. Mira, qué más. Bien, ven que puedo traspasar todo. Puedo traspasar cualquier cosa. Bien, ven que lo hicimos. Bien, ven que lo hicimos. Es que vamos a necesitar los siguientes. Aquí está. Siguiente. Muy bien. Me necesito esto. Está, está. Este coso. Este coso. Me necesito esparras. Necesito galletas y una pasta. Galletas y pasta. Es que... Viene, viene... Viene Paddy detrás de mí. Feliz. Y detrás pasa la pared para que no me agarre. No. Oye, medito. Me agarra bien. No. Es que como... Se ciego, se puso en modo ciego, bien sigamos, prosigo, siguiente, ahí está, ya voy a completar el primer escáner, el segundo escáner, muy bien, y luego vamos a ir a buscar el siguiente escáner, que está mal, mera ya, está mera ya, ya lo vi, aquí se me ha hecho, y se está poniendo muy bien, la copita, muy bien, por la carrera, por la carrera, y no me hizo nada como pudieron ver, porque escánero, muy fácil, bien, agua, pollo, y esa cosa, y el coso ese, que no sé cómo se llama ese coso, pollo, que fue cerrado, agua, 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 aquí está el agua, pollo, y ese coso, que no sé ni qué es, está el pollo, estoy buscando ese coso, que se llama, que es esto, 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 como escaparon tan raro, vieron, vieron, no me hizo nada, vieron, no me hizo nada, no hizo nada, muy bien, muy bien, bien, con la salida, donde está, no tengo la salida, 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 no hay, no hay salida, aquí está, bien, que es super bueno porque cuando estaban primero las personas que me estaban primero este yo escapo primero me dice primero escapido primero escapido que significa que onda bien chicos completamos el primero muy bien voy a dejar este lado el good mode voy a entrar a este modo oh oh casi 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 que pierdo casi que lo pierdo esperamos a que cargue otra vez espero que me toque ahora si sea serín bueno good mode yo te voy a jugar ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Atención, shoppers! ¡Walmart! ¡Es un saludo! ¡Walmart! ¡Es un saludo! ¡Es que se me había muerto! Muy bien Papel de baño, dona y pretzel 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 Papel de baño, dona y dona Sin glaseado y pretzel Papel de baño, dona y dona Sin glaseado y pretzel ¿Dónde están los pretzels? ¿Dónde está? Perdón, ¿dónde está la dona sin glaseado? Aquí está el papel, se llama Bajel Dime Bajel o Bajel Ahí estaba Estaba feliz Bien Perfecto Sigamos Con el siguiente Creo que para este Necesita para este Toallas 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 húmedas Toallas húmedas Ese coso Toallas húmedas Toallas húmedas ¿Dónde está? Toallas húmedas Necesita toallas húmedas Bien Aguacate Y ese coso de Frutas No me quitan las toallas húmedas Están 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 Tengo las toallas húmedas Aguacate Necesito Aguacate Y ponche de trufa Lo siento Es un Es una crema De trufas Frutas 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 No 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 Siguiente zona Frutas No De fruta Nine Aquí está Y un aguacate En serio Todo para el siguiente escáner Aquí está Aguacate 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 No veo el aguacate Aguacate No lo veo Por ningún lado Aguacate 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 Y urgente Aguacate No quiero ir de aquí Aguacate Y nunca lo habéis No se ha movido el lugar Yo estaba a punto de mover el lugar Del aguacate ¿Es este? ¡Ay Dios! No lo aceré al tiempo ¿Esto qué es? ¡Uy Dios! Casi me salgo del mapa ¿Está el siguiente escáner? ¿Estoy sabiendo dónde está el siguiente escáner? ¿Esto está por primera? Ahora voy a sumarlo ¿Está el siguiente escáner? ¿Otro? Tío, pero ¿dónde está el siguiente escáner? ¿El escáner? Chicos, ¿está seguro de dónde está el escáner? ¡Por Dios! ¿Ustedes han visto el escáner? ¿Por qué no? ¿Dónde está el escáner? ¿Dónde está el escáner? ¿Dónde está el escáner? ¿Estoy para ahí? ¿Estoy para ahí o no me hace nada? ¿Estoy para allá? ¿Se me hace algo? 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 voy a estar por aquí porque no veo el escáner, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no voy a estar por aquí, voy a estar por aquí, pues porque aquí, no me están, no me están, no lo veo, por aquí no, por aquí tampoco, por aquí menos, chicos, ustedes saben dónde está, ah, ya lo vi, todo el tiempo pasando por ahí, se me había olvidado, limón y una magdalena, y yo ni siquiera me había dado cuenta, dónde está la magdalena, magdalena, aquí está, ay, yo escapo atrás, cuántos, cuántos podores, caer, 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 creo que queda uno, ¿soy yo? sí, soy yo, creo, 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 creo que soy yo, vale, es casi, aquí, es un mundo, es todo un mundo, bueno, llegó la hora de mi escape, pero ahora no encuentro la salida, aquí está, y nos vemos, hasta la próxima.